Para Pisces, la carta de la estrella es una carta que te trae fluidez. ¿Por qué? Porque ahora te vas a sentir mucho más seguro que diciendo lo que quieres o lo que no quieres, puedes lograrlo. Hay personas que se van a unir a ti o a una idea de trabajo o a una idea de algún movimiento. Por ejemplo, si vamos todos y firmamos una carta, si vamos todos a hacer un trabajo, o si vamos todos y hacemos una reunión de condominio, tú vas a estar sembrando esa semilla en otras personas y el trabajo colectivo va a estar muy bien. Recibes lo que estabas buscando, no en un 100%, quizás en un 80%, pero entiendes que los problemas, si se trabajan en equipo, van a ser solucionados. Para ti, si eres del signo de Pisces, trata de hacerlo sin pelear, con inteligencia, sabiduría, servicio y de la mano de otras personas que te van a dar un respaldo increíble. Pisces, límpiate cada vez que puedas con esencia de naranja, bañitos de naranja o pon quemadores con estas esencias justamente para que las cosas salgan bien, fluyas, te den frutos, pero no te quedes con una energía que a lo mejor está poniendo un poco de tensión en ti.